En este lado, él. Y en el otro, ellos. El desafío. Sellar y pegar el mayor número de objetos posible. El arma secreta de Mario. Mapeflex MS-45. ¿Será Mario capaz de sellar y pegar todos los materiales? Que comience el desafío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de Mario.